Nueva Secretaria de Energía, se renuevan las expectativas en todo lo que tiene que ver el sector, las energías renovables, el tema de la minería decíamos, y el tema de los biocombustibles también, muy atentos porque tiene un perfil absolutamente distinto al Secretario Martínez que presentó la renuncia del sector. Los biocombustibles que desde hace un tiempo, esta parte, recordemos que con el conflicto del gas hoy hubo un aumento en el corte, en la posibilidad de agregar justamente al gas hoy la posibilidad del biocombustible en mayor proporción. Y con todo un dato, ¿no? Cómo han crecido obviamente las empresas, la industria del biocombustible en los distintos puntos del país en donde este corte tiene un significado muy pero muy especial. Estamos con Juan Faciano, presidente de la Cámara Santa Fecina de Energía Renovable. ¿Cómo te va, Juan? Muy buenos días, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo están? Gracias por contactarme. Bien. Bueno, dos o tres puntos, ¿no? Vamos a comenzar por las expectativas que genera la nueva designación de la Secretaría de Energía. ¿Hay como la posibilidad de una mirada distinta hacia el sector? En realidad, y para ser honesto, con la anterior cartera de energía que estaba encabezada por el secretario Darío Martínez, que entiendo que está confirmada la renuncia, no sé si oficializada, hay que ser sinceros que no empezó de la mejor manera porque el contexto tampoco lo permitía después de casi un año de un silencio absoluto por parte del Gobierno Nacional. Y si bien uno podría haber tenido una expectativa de ir a un corte más alto, tenemos que reconocer que por lo menos lo que es el biodiesel PYME, desde el mes de enero del 2021 a la fecha, salvo un par de meses puntuales, pudo trabajar, lamentablemente, a un 50% de su capacidad, pero bueno, lo que siempre existió fue diálogo y un ida y vuelta que más allá de no haber alcanzado los resultados que por ahí uno esperaba, hubo una receptividad de parte de la Secretaría. Entonces, tenemos que reconocerlo. Y respecto a quién sería la nueva secretaria de Energía, si bien en lo particular no tengo conocimiento, entiendo que debería ser igual o mejor a donde estamos porque es una funcionaria que viene de la provincia de Salta, provincia productora de bioetanol, por lo cual la mirada y la visión sobre los biocombustibles y sobre el agregado de valor del entramado productivo de la cadena de la agroindustria tiene que estar. Ojalá que se dé, porque sabemos la importancia que tiene toda esta industria en las distintas provincias en donde se está produciendo y el impacto económico y de desarrollo que generan. Absolutamente, tanto quien sería la nueva secretaria de Energía como, si también se confirma, la incorporación del subsecretario de los Carburos de Federico Bernal, con quien desde hace un tiempo, aunque sea en forma indirecta, estuvo involucrado en el tema de los biocombustibles a través de distintos observatorios e institutos, como así también de Santiago Llanotti, que sería designado subsecretario de Energía Eléctrica. O sea, todos estos funcionarios son conocidos de la industria y por lo menos se tiene una visión a favor de esta, por lo que de mínima se debería mantener lo que se viene haciendo hasta ahora, pero uno tiene un moderado optimismo de que se pueda profundizar todos estos planteos que se vienen y sugerencias que se vienen haciendo de manera tal de ir consolidando a los biocombustibles, no solamente biodiesel, sino también el biotanol, tanto de caña, azúcar como de maíz, a partir de una política de Estado de alcance nacional y federal, ¿no? Juan, con respecto a, bueno, este corte que se dio, se decretó a raíz del inconveniente que se ha tenido con el gasoil, con el abastecimiento de gasoil, ¿cuánto ha crecido? ¿Ha significado algo? ¿Hubo un mejoramiento de esa capacidad ociosa que se tenía en las empresas? Sí, absolutamente. En lo que es el sector PyME, ese 50% de incremento del corte, es decir, del 5% que estaba en el mes de julio, perdón, junio, a un 7,5% a partir del primero de julio, significó que el sector PyME, que estaba trabajando el 50% de su capacidad, pudiera incrementar y llegar a un 80%, 85%, ¿no? Y esto no solamente genera un impacto positivo en la industria de biodiesel en sí, sino todo el entramado de la cadena de agregado de valor, ¿no? Sea logística, metalmecánica, proveedoras de insumos, proveedoras de materia prima, o sea, no solamente genera un impacto en la planta de biodiesel en sí mismo. Claro, lo que decíamos, ¿no? En esa cadena de valor agregado que realmente es muy, pero muy importante. ¿Hasta cuándo está este corte? Porque tenía tiempo, ¿no? Era un decreto que había marcado un tiempo, hay posibilidad de extenderlo, ya se extendió. ¿Cómo está ese tema que ha perdido al menos agenda mediática? En realidad fueron dos medidas paralelas y simultáneas. Por un lado, una resolución de la Secretaría de Energía que incrementaba sin plazo o fecha de vencimiento, es decir, llegó para quedarse, hablando mal y pronto, un incremento del corte que estaba en el 5%, se incrementa en un 50%, es decir, pasa a ser el 7,5%, ¿no? Sí. Y como decía, en paralelo y simultáneo, a través de un decreto del Poder Ejecutivo, por la situación de escasez de gasoil, se complementaba a partir de un corte adicional de otro 5%, sumando los dos, llegabas al 12,5%, que este último sí tenía una temporalidad de dos meses, ¿no? Pero, bueno, existían, ahora hay que ver con este cambio en la Secretaría de Energía, una mesa de diálogo entre los que estaban proveyendo este volumen, que son los exportadores, de continuidad de esta medida del 5%, de manera tal que al final del día el corte continúe siendo del 12,5%, 7,5% más 5%. Claro, Juan, qué barro, ¿no? Porque tuvimos una ley de biocombustibles en donde se estaba retaseando el corte hace meses nada más, y muy debatida, y desde las distintas cámaras estaban ofreciendo cuál era la solución y la posibilidad de tener esta parte, este corte, y de lo beneficioso que era para todos, y sin embargo se tiene que hacer por decreto por una cuestión de coyuntura, ¿no? Sí, en realidad, dos cosas. Primero, la ley que se sancionó en el mes de julio del año pasado preveía esto, tanto el incremento del corte como la apertura de nuevos nichos o la utilización de capacidad disponible de otros actores de la industria, ¿no? Pero, por otro lado, el planteo de mayor utilización de biocombustibles, de biodiesel en particular, es algo que no es de ahora y que no es por la coyuntura del gasoil, te diría, prácticamente es de los inicios del régimen, ¿no? Desde el momento que nuestro país tiene capacidad instalada, es importador de más del 30% del gasoil que se consume, existe la posibilidad y la factibilidad, tanto técnica como económica y financiera, te diría, para la utilización. Que venga a solucionar una cuestión puntual no quiere decir que es parte de una solución de fondo, ¿no? Juan, claro, porque, a ver, una cosa es una ley, otra cosa es una decisión política, digamos. Ahí está la gran... Es una decisión política. Claro, ahí está la gran diferencia, digamos, de quién toma la decisión de esta situación. Juan, bueno, esperemos que se cumplan las expectativas para el crecimiento del sector y para el desarrollo de cada una de las regiones de nuestro país, con una mirada mucho más federal de esta Secretaría de Energía. Bueno, así espero. Hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias, como siempre, por el contacto. Buenos días, ¿eh? Hasta luego.